Singsta, baby Yo, yo, honey, singer Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Mere a arbelichurú tú, que ende me he dicho, es vería la que Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Mere a armenú, que ende me he dicho, es vería la que Mere tú fan, honey, te me la hija ma filan Tú puuri, di puuri, famous, ar chaga, tera hii sel-sela Pame hollywood, ja ke, tú mar la de la Par mere nali hit honi a, tere ya re-la Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Tú sab toon a la que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que, velo tú a que Velo tú a que, velo tú a que Dunia kar di anascha, mera ta, tú hi drugge Nih, teli din lak da, ni, minu Bombay lak da, say Basu Bombay lak da, say, 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 say Nih, teli din lak da, ni, minu Bombay lak da, say, basu Bombay lak da, say Tera work out, intense, nix, level, fashion sense Dubay di aave fragrance, shopping kar anja mein friends Every week, landi steam, mangi, moisturizer cream On point, mebbeline, ni, tu Bombay di afim Oh, design, 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 design tu pa mein Oh, ere gerenu, ere gerenu, tu muna la mein Paisa honda ki tu tha, paani vanggi, doli ja mein Lira basse challe tu tha, LV di choli pa mein Billo tu again Billo tu again Billo tu again Tu sabas tom alikecaen Tu sabas tom alikecaen Billo tu again Billo tu again Tu ni hakkahar di hiana där cha merar than Tu hi drugge Lagni hai kyub paddy Cucucukare juuthi mahbub paddy Body al 아버itti no Body tri thank y다� Daha con skino Menteri ko lovei roly Ap x flexus karra, mai kaisi yo Ye saba pati chvale baby ¡Gracias! Fake jewelry can't be buying Susti da ru moonu linee Tu sanu vik nak jadai ni Monda chamakila pura shiny Fake jewelry can't be buying Susti da ru moonu linee Tu sanu vik nak jadai ni Mena poora koka koka te do poori cola cola Kundhva sarihir tera lakke bambat gola gola Hoke me tad ja do te nukara cola cola Mena su shikaal, tu ken ni hola hola Mena tu apane paapa di raj dalari Bail fikri je rae lala me tera nali aari Kaadde i da kandha jathe arche gharari Ehi desi gala garaan di hundi agala gari Hello tu again, hello tu again, hello tu again Tu sab toon a la gang, tu sab toon a la gang Hello tu again, hello tu again, hello tu again Tu niyan kaar di anascha mera taan tu hi drugge Mena tu li de la gada ni, anu bombay la gada zay 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 Mena tu li de la gada ni, anu bombay la gada zay 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 Kukongan Sa cabeça Sa cabeça Maspe idos Gracias.